¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tío y Prieto y estamos en una nueva noticia, atentos todos, porque EA cancela el Battlefront 3 realizado por fans. Seguirá en producción sin la marca Star Wars, pero recordemos que Steam incluso dio la aprobación para el juego, ¿no? Fue a principios de junio cuando unos fans rusos, bajo el estudio Frontwire, habrían recuperado el trabajo que Free Radical había hecho con Battlefront 3 antes de ser cancelado en su día y les estaban insuflando pues de nuevo de vida, ¿no? Bajo el nombre de Galaxy in Turmoil y un modelo de negocio free to play sin micropagos para Steam que sorprendentemente dio la aprobación para que el juego apareciera en la plataforma. Sin embargo, las acciones por parte de Lucasfilms y EA pues nos han hecho de esperar. Tony Romanelli, presidente de Frontwire Studios, ha dicho en el blog del estudio que el pasado 22 de junio recibieron una carta de Lucasfilm pidiendo que pararan la producción de Galaxy in Turmoil si estaba relacionada con la franquicia Star Wars. Desde Frontwire pidieron tener una reunión con Lucasfilms a la que accedieron y dijeron que desde Lucasfilm pues que aunque ellos estaban abiertos a la idea de negociar una licencia para Frontwire para trabajar en la propiedad intelectual de Star Wars, no son capaces de hacerlo debido a su contrato con Electronic Arts. Aún así, el juego no va a ser cancelado. Llegará a Steam como free to play sin la marca Star Wars basado en un universo completamente nuevo. Dice que tendrá un multijugador masivo para 64 jugadores, combate de a pie al espacio, destrucción de naves principales de la flota y campaña para un solo jugador. Dice que sobre la financiación del título, ya que será gratuito, están pensando en el crowdfunding. Veremos de qué sale todo esto y ojalá pues llegara a un acuerdo y sí llevará el sello de Star Wars porque el trabajo la verdad es que pinta realmente muy bien. Veremos qué es lo que pasa. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, like y favoritos y nos vemos en la siguiente. Chao.